Hoy no voy a empezar como suelo empezar cada review La verdad me veo en la necesidad de empezar del modo que voy a empezar Lo vais a ver a continuación Le tengo que rendir un pequeño homenaje Creo que se lo merece Creo que ha dado todo de sí por su equipo, por su universo Ha hecho todo lo que ha podido Lo ha salvado en varias ocasiones Y nada, simplemente tenía que empezar esta review Con este pequeño detalle para Android 17 Por favor, un minuto de silencio Un minuto de silencio ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver el inicio del torneo El Destroyer Y por primera vez Obviamente van los 12 Brutes Que van a combatir entre ellos Por ver qué equipo gana Y también van sus apostadores Los que en principio moverán las fichas ¿Qué son las fichas? Los Brutes Y esto es algo que yo quiero indagar Porque me parece un poco bestia ¿No? Un poco bestia el tema de que Como que los Brutes se dejen manipular Por así decirlo Por estos millonarios Porque son millonarios a fin de cuentas Y es como que Leches Si tienes los poderes que tienes Si tienes esa fuerza o esa agilidad ¿Por qué no te los cargas y eres libre? O sea, es algo que no entiendo Y espero que nos expliquen más adelante Pero bueno, al caso Se empiezan a conocer A hablar un poco por aquí Un poco por allá En el crucero A empezar unas nuevas rivalidades Entre Taiga Que es el hermano de Cheetah Y Rattle Parece que todos van a pelear O van a hacer algo No se sabe aún El tema que Acaban llegando a la isla Y nos explican Cómo se va a llevar a cabo El Destroyer Y es un poco super realista Sinceramente Cada apostador Tiene su pieza Como si fuera una pieza de ajedrez Vamos a poner un alfil Y bueno Tenemos ahí a Nomoto Si Le voy a llamar Nomoto ¿Vale? Ya basta llamarle tonto El caso que Nokoche Está ahí Para mover la pieza Y Se dan cuenta los demás Que es un novato Y se empiezan a reír de él Pero claro La gente no tiene en cuenta El plan Que han trazado Novizi Y Rattle El cual es que Rattle va a llevar Al apostador Y no el apostador A Rattle Con señas A través de una pantalla Que hay Y pues así empieza todo Rattle empieza A dar indicaciones Novizi Le dice Pa'cá O pa'lá Y Primer enfrentamiento Primer enfrentamiento Que la verdad Esperaba un poco más Pero Más de lo mismo ¿No? Más de lo mismo Sale Beer Que es el oso Y que pasa Que pasa Un golpe Un golpe Y ya está Rattle se lo carga Y adiós al oso Pado Y digo Joder macho Es un oso Pado Se supone que te mete un golpe Y te destroza Todo lo que viene siendo Los huesos ¿No? Pues nada Ahí se queda Rattle Tan tranquila Mis dientes Son la polla Y yo Soy la polla Y aquí nadie me vence Y yo Vale Pues muy bien Y de ahí De esa victoria Pasamos a otro campo de batalla Donde vemos al compañero de Rattle Que está paseando Como si Estuviera de turista ¿No? Y yo pensando En ese momento Estaba pensando Pero a ver tío Estás paseando Y parece que no pongas atención Ten cuidado Que te pueden atacar Y obviamente Aparece Taiga Que es el hermano de Cheetah Lo vuelvo a repetir Y le mete un dañazo En la espalda Que Lo destroza Pero el caso Que se desvela Que este compañero Es el hipopótamo O sea Que tiene una piel Muy dura Y se recupera Tranquilamente Parece que se van a enfrentar Pero Aparecen Dos blutes más Lo cual No sabemos Cuáles son Pero claro Hay uno de ellos Que es el que os he comentado En un capítulo anterior Que está medio colgado De un árbol Y este es el que yo os digo Muchas veces Os lo he dicho Que me parece Que tiene el blute Del mono Del gorilla De algo Y más adelante En el quinto episodio El cual estoy entrando ya Pues sí Se desvela Que este blute Es el gorilla Que no le pega Para nada Sinceramente Para nada O sea Es un esmirriado Y él es un pedazo de gorilla Es como que What the fuck Y el otro es el cocodrilo Y bueno El cocodrilo Hay algo que yo no entiendo ¿Vale? A ver si alguien me lo explica O a ver si lo explican Más adelante Porque no lo entiendo ¿Por qué carajo? Por ejemplo El oso O el cocodrilo Se transforman completamente Pero luego Pero luego ves a Ratel O ves a Chita Y se transforman A medias ¿Vale? O a Taiga Que se transforma Un poco más de a medias Pero no completo Es como que A ver Que va por niveles O No sé Es algo que aún no me explico Y espero que lo Digan más adelante Porque tampoco No le doy explicación Ahora Luego Nos pasan A lo más importante Posiblemente De este episodio O sea Después de una pelea Entre Taiga Con el cocodrilo Y el godila A los cuales Se los carga los dos De un golpe O sea Esto va de Un golpe Una baja Un golpe Una baja Esto siempre es así Pasamos a Lo más importante De este quinto episodio Y lo que Lo alza bastante A Killing Bites Porque el cuarto episodio Está un poco Lo alza bastante Y es que vemos a Chita Un poco confiada Que se va a enfrentar A Gecko ¿No? Es una chica De estas de Del equipo De los reptiles Yo los llamo así Equipo de los reptiles Está el equipo de Chita El equipo de Rattel El equipo de Leo Aunque Leo no está Y el equipo de los reptiles Bueno Está Gecko Y está Chita Muy confiada Joder macho Este foco tío Este foco un día Me va a matar En serio Me está dejando Está Chita Está Chita muy confiada Pero Aparece Aparece por detrás Cobra Que es el que habéis visto La miniatura Que tiene una Una tendencia De una tendencia ¿Vale? A este A este hombre A este muchacho A este A este chico Le gusta ¿Cómo lo digo? Le gusta hacer cositas ¿No? Le gusta Le gusta meter la colita Y pues Le mete la colita En la boquita ¿No? Y parece Parece esto Yo que sé Un anime H Un hentai ¿No? Un hentai de tentáculos Parece No me lo podéis negar Y es como que Sinceramente Mira Yo cuando lo vi Fue como que Espera 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 Rebobina Que acabo de ver Le acabas de meter Tu cola Por la boca Y ella ha hecho Como salivar Espera 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 O sea Killing Bites Está muy bien Por un lado ¿Vale? Pero por otro Está tocando Partes Echis Y partes Que no vienen A cuento Y es que Os aseguro Que gracias A este episodio Dentro de un mes Mes y medio Dos meses Como muy tarde Tendremos al típico Japonés De turno Que va a hacer Killing Bites Hentai La versión Hentai Porque es que Se lo están poniendo A huevo Y es como que Macho Por favor Un poco de Tranquilidad Pero bueno El caso que Está ahí Cobra Jugando con ella Se la quiere Ponchar No vamos a decir Ponchar Tranquilamente Pero Gekko Gekko le quiere Dar unas cuantas Hostias Antes de eso Y después La tortura La mete de hostias En fin Un sinfín De golpes Que recibe Vemos en un plano A Rattel En ese momento Que se da cuenta Por la vista Que tiene Se da cuenta De lo que está pasando Y Nobici También También se da cuenta Y mueve a Rattel Para ayudar A Chita Ya que Taiga Taiga no puede Ir a ayudar Porque está retenido Por el cocodrilo Que se ha despertado Milagrosamente Le ha metido Un mod disco Y pues ahí está Que no se puede mover Típico Muy típico El caso Que llega Rattel Intenta A dañar A Cobra Pero se se protege Con la cola Que es muy larga Pues se protege Obviamente Y vemos Y vemos Por primera vez Por fin A Rattel Con problemas No puede Contra Gecko Dado que La habilidad de Gecko Son las manos Que la atrapan Y no puede No puede luchar No es su estilo El estilo de Rattel El cuerpo a cuerpo Es más bien Un contraataque Y está teniendo problemas Y bueno Se despierta Del coma Típico coma ¿No? Se despierta A Chita Ataca a Cobra Le hace un dañazo Así El estilo Marca Marca bienvenida Y bueno Pues ahí estamos ¿No? Chita y Rattel Espalda con espalda Contra Gecko Y Cobra Y ahí termina el episodio A ver Conclusiones Si El cuarto episodio Ha sido Normal Ha estado de introducción Os han enseñado Como va a ir el Destroyer Como se va a mover Como va a avanzar Que va a ser típico Así de Piezas de ajedrez Los que apuestan Las van a mover Pero en este caso Es Rattel La que se suele mover Por sí misma Y el otro dice Pues sí Puedo moverte aquí Me da igual Eso está muy bien Pero me parece un poco No sé A estos A estos Que van moviendo A los Brutes No les interesa Si tienen que sacrificar A un Brute Por tal de que su equipo gane Se la pela Y es como que Macho No sé Yo soy un Brute de estos Y digo Sí Venga Cuando te descuides Te arranco la cabeza Y ya está Tengo No sé Supongo Quiero suponer Que a medida que va avanzando El anime Se van a revelar Quiero suponer esto ¿Vale? Me gustaría Y que No patinete Ayude Ayude en esto Porque a él tampoco Le parece bien Lo que ha visto De hecho está En desacuerdo Con lo que está viendo De los demás Está como que ¿En serio? ¿Os importa la mierda Lo que les pase? ¿Qué os pasa por la cabeza? ¿Sólo os importa el dinero? Gentuza Y bueno Pues nada A ver qué pasa Con Rattel Y Chita Supongo que ganarán Como siempre Pero hemos visto A Rattel en problemas Y eso está bien Eso está bien No siempre un golpe Y ganar Un golpe y ganar Igual que a Taiga Taiga también Un golpe Se carga al cocodrilo Se carga al gorila Pero se despista Y el cocodrilo Le muerde Le atrapa Y pues ¿A qué pasa con esto? Y ya está Poco más que decir Chicos De verdad Ya vamos a entrar En el próximo episodio En el climax Del anime Episodio 6 A ver quién os trae Con esta batalla Entre Chita y Rattel Contra Gecko y Cobra Cobra que espero Sinceramente Espero que a este A este Pervertido Que es un pervertido Que le encanta Hacer cosas con la cola Se lo caguen pronto Sinceramente En fin chicos ¿Qué os ha parecido A vosotros El episodio 4 y 5 De Killing Bites? ¿Os ha gustado? ¿Os ha disgustado? ¿Os ha parecido bien Esto de que por fin Rattel pierda un combate? ¿Os ha disgustado El hecho de que Chita se viera tan fuerte Pero en verdad Ha sido aparizada Por Gecko De una paliza Sublime ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios Sabéis que a mí me encanta Leer los comentarios Me encanta ver Lo que opináis Y como siempre digo También podéis seguir Por Twitter Que ahí estoy Siempre dando por saco Comentando Cada anime que veo Para que lo veáis vosotros Recomendando Etcétera Etcétera Y también Si es nuevo por el canal Pues ya sabes Suscríbete Deja tu buen like Y nada más chicos Creo que me olvido nada Simplemente Un saludo Un fuerte abrazo Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta entonces Chao Un saludo Ya meろ y Sara Dime Dime o E Parce Dime Y Dime Dime A Dime Dime Nime Dime ¡Suscríbete al canal!